De muy compleja calificó el ministro de salud pública, doctor José Ángel Portal Miranda, la situación en Matanzas, donde hoy circulan las cepas beta y delta del virus, que se caracterizan por su alta transmisibilidad. En los últimos 15 días, allí se han confirmado 10.800 casos, y al cierre del jueves, se registró una cifra de positivos nunca antes reportada en el país. La provincia confirmó 3.557 casos. Esta cifra tiene que ver con un incremento de los estudios en el territorio. Nosotros, se aprobó por el Grupo Temporal Nacional hacer un cambio en el protocolo de identificación de casos para ganar en oportunidad en la identificación, en el ingreso, en el tratamiento oportuno y poder trabajar la epidemia en tiempo real. El titular expresó que entre las principales prioridades del sistema de salud en la provincia, está el fortalecimiento de la atención primaria, en particular, el completamiento del personal médico y de enfermería en los consultorios. Hemos estado trabajando de manera inmediata en el completamiento de los mismos. En estos momentos, de 632 consultorios médicos de familia en la provincia, se encuentran cubiertos con médicos. 582, solo nos quedan 50, había más de 260 consultorios cuando ustedes hicieron la visita, que no contaban con médicos en el territorio. Hoy existe también un déficit de enfermeras. Todos los estudiantes de medicina están incorporados en la batalla. Y de manera especial, los 375 graduados, aún cuando no han hecho su acto de graduación oficial, todos dieron su paso al frente para incorporarse como trabajadores. También resulta crucial ampliar las capacidades para el ingreso de los enfermos y dotarlas de los recursos humanos necesarios. La provincia cuenta con 112 centros de aislamiento para la atención de pacientes COVID en todas las redes que hemos definido para esto, con una capacidad de 6.446 camas y una cobertura de un médico por 32 camas. Es una cobertura insuficiente. Es una cobertura que tenemos que seguir buscando para bajarle la carga a ese personal de salud que está de cara al paciente, en muchas oportunidades con altos riesgos y por lo tanto son los temas que estamos buscando la solución con la incorporación de médicos del resto del país, de médicos que en estos momentos cumplen misiones en otros países y que se encuentran en este momento en Cuba, brigadas que están listas para salir a otros países y que han dado su disposición para estar en Cuba. El trabajo del Laboratorio de Biología Molecular se reforzó con especialistas provenientes del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí al tiempo que se incrementan sus posibilidades para el procesamiento de muestras. Se ampliaron también las capacidades de procesamiento de PCR en el territorio. De 1.700 capacidades que teníamos en la provincia, ya la provincia es capaz de procesar todos los días 2.500 estudios de PCR y ya está funcionando también la tecnología suma que nos permite un test de antígeno cubano de tecno suma poder utilizarlo también como un método diagnóstico probado, eficaz para ayudar en el diagnóstico de los casos. Portal Miranda explicó que se adoptó un grupo de medidas para disminuir la gran afluencia de personas a los centros de salud. Que hemos estado buscándole solución, creciendo en nuevas consultas, un número mayor de consultas en cada uno de los proyectos y también nuevas posiciones para hacer test de antígeno. De forma tal de acortar los tiempos que la persona tiene que esperar para una consulta. Aseguró el ministro que la intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales marcha bien en la provincia. Esto no permite que todavía la población tenga los niveles de inmunización que queremos. Puede pasar que tengan una evolución diferente, pero todavía no podemos hablar de inmunización en la provincia de Matanza y en los municipios vacunados, lo que obliga a que la población tiene que seguirse cuidando para no enfermar por los riesgos que tiene. La ministra de Finanzas y Precios, Maisie Bolaños-Weiss, aseveró que el presupuesto del Estado tiene, con su reserva, capacidad para respaldar los gastos en que incurre la provincia en el enfrentamiento a la epidemia. Por su parte, el titular de Agricultura, Idael Pérez, informó que a Matanzas llegarán productos desde varios territorios. El presidente cubano consideró que, a pesar de la complejidad del momento, se aprecia ya una respuesta en el accionar de autoridades, sistemas de salud y en los matanceros en general. Significó que el escenario actual entraña retos formidables en los que se trabaja con intensidad. Aquí se han puesto en función de la pandemia para extender las capacidades de alojamiento 112 centros. Eso es una respuesta, que es una respuesta de gestión gubernamental, es una respuesta de gestión de salud y es una respuesta también de atención que cuesta mucho trabajo hacer en otro lugar del mundo. Por otra parte, todo eso hay que acondicionarlo, eso lleva recursos. Se usa una parte de los recursos que están ahí, pero hay que buscar otro, y eso también cuesta. Y por otra parte, eso pone en tensión también los recursos humanos, como nos lo ha puesto aquí en Matanzas, porque esas son capacidades nuevas, pero aquí hay que ponerle recursos humanos. Ahora, esto tiene también aparejado otras problemáticas, además de la atención en los recursos humanos. Más casos, más ingresos, incluso más grados y más críticos, más consumo de medicamentos. De un país que hoy no tiene casi ingresos en divisas, o las cosas que ustedes saben. Y sobre todo por el cruel, que yo no me canso de decirlo, porque la gente se cree que no existe. Algunas personas se creen que no existe, y sí. Y es muy cruel que en momentos como este nos hayan recrudecido el bloqueo. Ante la imposibilidad de aislar a todas las personas en instituciones, el mandatario insistió nuevamente en que su ingreso domiciliario se realice con la mayor eficiencia y calidad posible. Y en ese sentido, recabó la responsabilidad individual y de cada familia. Ese elemento de responsabilidad familiar, personal, social, de sensibilidad, es importante potenciarlo. Es un elemento de respeto. Aquí nos tenemos que proteger todos. Aquí todos estamos luchando por la vida de todos. Porque la vida de todos es importante para el país. La vida de nuestra población es el presente y el futuro del país. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reiteró que la calidad en la atención a los pacientes debe primar en hospitales y centros de aislamiento. Cada centro que se abra o que sea una escuela, no te da aire acondicionado, porque tiene que haber mucha limpieza y mucha organización. Mucha organización. Es que lo elemental, para que exista pulcritud, para que exista limpieza, para que exista orden, para que exista disciplina, tiene que haber organización. Es elemental. Las autoridades provinciales agradecieron el apoyo constante recibido de la dirección del país y de toda Cuba. Todos los ministros, todos, están a la orden. Y las respuestas materiales han sido inmediatas. Realmente somos un solo país y estamos nosotros bien convencidos de que tenemos que sacrificarnos. Porque nos toca realmente el sector de salud, toda esta gran tarea, enfrentarla. Pero lo vamos a lograr para la salud de nuestro pueblo Marrero. Y con organización, con todos los incrementos, con todas las acciones que estamos viendo, que realmente se ve el desempeño de lo que estamos realizando. Nosotros estamos bien comprometidos del sector de salud aquí en la provincia para poder transformar toda esta situación que tenemos acá. Miguel Díaz-Canel ratificó que la magnitud de los problemas no ha sembrado el desánimo en los matanceros que continúan trabajando para revertir el desfavorable panorama. El trabajo de día a día acumula resultados. Y el trabajo de día a día acumula victoria. Y victoria genera victoria. Y así es como yo creo que tenemos que trabajar y así es como tenemos que convocar a nuestro pueblo. La situación es dura, aseguró el primer secretario del partido. Pero dura es también la respuesta que se está dando en suelo y humorino. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.